A la cárcel fue enviado Carlos López Gómez por el delito de violencia intrafamiliar con quien era su compañera sentimental Yulis Jiménez. La captura de López Gómez se logró mediante una orden emanada por el juzgado primero por omisco con función de control de garantías del municipio de Becerril. El hombre, según las autoridades, sostuvo una relación durante siete meses con Yulis Milena, la cual terminó el 23 de marzo del presente año, tras los constantes maltratos físicos que venía sufriendo. Sin embargo, la ruptura se debió luego que la víctima llegara a su vivienda en el barrio Villavaquero de Agustín Codazzi y empezó a discutir con López, porque se había apropiado de un dinero que era suyo y que tenía escondido. La discusión continuó por varios minutos y el procesado la golpeó en el rostro y espalda. Posteriormente la agredió con un objeto contundente en las piernas. Por último, la agredió con un tenedor en la cabeza. Por fortuna, un vecino se percató del suceso e intervino y le dijo que la dejara quieta, por lo que la llevó a su vivienda y la rescató. En la audiencia preliminar de legalización de captura, formulación de imputación contra Carlos López, este no aceptó los cargos y seguidamente se realizó la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, a la cual se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión.